Ok, vamos a continuar con Bulong, episodio 6, lo dejamos por aquí después de derrotar a Tremendo Boss, complicaete, y llegamos a esta zona que es bastante preciosa, la verdad. Aquí imagino que podremos comerciar con personas. Tenemos 6.000 de dineros, nada más. Ah no, eso son las almas, cierto. De dineros tendremos bastante más, a ver. ¿Dónde pone los dineros? Inventario. I don't know, Rick. Pero bueno, vamos a investigar esta zona, a ver qué hay. Aquí está la herrera. A ver si nos vende algún arma de nivel 3. Ya sabéis que van por estrella las armas. Mejorar. ¿Y esto qué es? Incrustar. Madre mía, no lo he leído, soy Hugh. Decora las armas y armaduras que dispongas para alternar su apariencia. Esto es una mierda, ¿no? No hace falta. Desmontar equipo. Te permitirá conseguir materiales para mejoras. Ah, recibirás la misma cantidad de fragmentos de joya o de esencia de joya cuando desmontes un equipo con efectos especiales o efectos especiales raros. Vale, digamos que quiero desmontar estas. Ah, pero si no están mejoradas no se puede. Vale, vale. Lo que deberíamos hacer es comprar algún arma, armaduras. También tenemos para vender unas cuantas. Sobre todo de estas de turbante amarillo. Pero bueno, ya lo haremos cuando haga falta. En principio vamos bien de armas. Me gustaría tener, pues eso, las cimitarras dobles que las usa todo el mundo. Pero a mí no me han tocado, por algún motivo. Allí tenemos cofrecito y coleccionable. Esta tía que quiere. Ah, vale. Necesitamos una llave para abrirle eso y que pueda dormir la señorita ahí. Y seguramente detrás de esta caseta, teniendo la llave, podamos ir a aquel cofre. Que nos dará algo interesante, supongo. Bueno, muy bonito el sitio. Supongo que esta será la típica aldea a los Monster Hunter. Bueno, este será el Shifu. Que Shifu es maestro, ¿no? En chino. De hecho, había un juego que se llamaba Shifu. ¿Esto qué es? Cáscara de cigarra dorada. Ya tenemos dos. ¿A quién hay que dárselas? No lo sé. Ya tenemos un par. Así que cuando veamos al personaje. En cuestión. Se la daremos. ¿Cómo podemos seguir la misión? ¿Y este man qué dice? No dice nada. Habrá que hablar con la señora waifu, ¿no? Esta de aquí. Ajá. Vale, vamos para el monte. Oh, mierda. Vamos al monte. Ching-Chang-Han-Ti. Ching-Chang-Han-Ti. I want to belong. Tan, 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 tan. Aunque nos van a partir la cabeza. Yo creo que esta armadura ya se está quedando atrás. Tenemos más vida y todo lo que tú quieras. Pero en cuanto a defensa, I don't know, Rick. Ahora puedes llamar a Ching-Chang-Han-Ti para que te ayude a través de los refuerzos. Vale, y esto ya es pantalla de jugar. Podemos colocar aquí la primera... Ah, bueno, ya estaba puesta. El primer estandarte. Bueno, como veis, las sombras cargan cuando quieren. Ya sabéis que la versión de PC es un poco meh. Por eso todo el mundo lo juega en consola. Ya están empezando a optimizar mal los juegos. Aposta para que nos compremos... Nuevas gráficas. Porque este juego, ya veis, que tira una mierda. O sea, gráficamente no es que sea importante aquí que digas... Madre mía, esto necesitas una 3.090. Una polla. Pero si los optimiza mal aposta, pues... La gente dice... Hostias, igual ya me estoy quedando atrás. Y necesito una serie 3.000 o 4.000. Vale, ¿qué me han dado? Un accesorio. Nudo decorativo. Que no te da nada, ¿no? Si no me da nada... Ni lo voy a llevar. ¿Será para vender o para dárselo al oso? Hostia, un ching. Un tigre. A ver, les abre a los parrios. Igual no tanto, ¿no? O sea, fijaros, ya he gastado dos estuiles. De cinco que tenemos. Oh. Y no lo estoy reventando, ¿eh? Tampoco. A ver, gatito. Pof. Oye, ¿y la compañera dónde está? Mallas de brujo. De nivel 4. Y esta tía, ¿por qué no viene? ¿Por qué no hace nada? Se ha quedado aquí Stuck. A ver. Puedes usar el sello del tigre o no sé qué. Vale, esta ya la tenemos aquí. ¿Este no era el malo del episodio anterior? ¿O cuál era? A ver si me sigue la tía. Vale, ahora sí me sigue. Vale, hay un tigre ahí. Vamos a intentar no luchar. Pero bueno, ya se ha metido en problemas, ¿no? Esta señora. Joder, lo que pega esto, ¿no? El spinete. Muere perra. Nada, dos curaciones a la basura. Yo creo que este traje ya no nos interesa. No parece ser el mejor del juego. Vale, tenemos aquí una nueva... ¿Estandarte de estos? Bandera. ¿Se nos curan los estus? Eso está bien. Polvo curativo del dragón. Vale, eso no es. Lo que necesitamos es... Escama del dragón, ¿no? Escama de... De vena de dragón. O algo así. Es lo que verdaderamente nos ayuda a tener más estus. Bueno, aquí un mono. Este es el mono en segundo boss, ¿no? El tercero. Vale, voy a usar esto. Vale. Oye, ¿y el dragón ya se ha dispersado? Bueno, estamos fuertes con estas armas, se nota. Pero de armadura, meh. Lanza de caballería pesada. De nivel 3. Ya empiezan a darnos buenas armas. Bueno, se viene. Ah, que explotan al morir. Los dos. Vale, aumentamos la fortaleza en... Un poquito. Pero necesitamos... Pues eso. Restablecer los estus. ¿Cuántos tenemos? Cinco ya, ¿no? O cuatro. Bueno, aquí habrá que matar a todos estos. Que no son pocos, ¿eh? Bueno, atrás que explota. No ha explotado. Ahora sí nos podemos meter contra el tigre. Si no matamos al tigre, imagino que no hay... Chance a... Pillar la banderita esta. Joder, la está mirad, loco. Se pegan entre ellos los enemigos. No, ¿verdad? Hostia, que no se explota. Vale, bien. Vale, nos curamos. Eso es bien. Vamos a subir de nivel, que tenemos la oportunidad. Oye, tenemos ciento y pico mil de dineros. Poca broma. Voy subiendo un poquito a lo random, porque yo que sé. No sé si tengo suficiente vida para esta zona, suficiente ataque. No lo sé. Y como no lo sé, vamos subiendo aleatorio. Vale, tenemos nivel seis. De concentración de esta. Que no es mucho. Me refiero al tema de los estados, o sea, de los hechizos, que diga de cada color. Si un compañero tiene de rayo, pues nosotros deberíamos tirar agua o algo así, ¿no? Para que haga sinergia con el compañero y no tener nosotros que andar haciendo combos, ¿no? ¿Esto qué es? Inconsumible de almas. A ver, esto se está grabando guay. En principio, sí. A ver, ¿qué hace esta señora? Se está pegando ya con alguien. Vale, el amarillo en el mapa es el rival que nos ha derrotado. Y tendremos que derrotar, obviamente. A ver, hay un poquito de moral. Ahora tira fuego. Oye, oye, oye. Que me tira. Oye. 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 Pita demasiado, ¿eh, cabrón? Vale, venganza realizada. Perfecto. Vamos a ayudar hasta Pargel. Y otra vez a recargar la zona, supongo. No tenemos estos. ¿Y por dónde habrá que ir? En aquella dirección. En principio. Pero por aquí hemos venido antes, ¿no? ¿No? Igual no del todo. Pero bueno. Ah, que sí que vivo. Madre mía. Tres estus. Solo para ese man. Vale, un poquito más de... Eh, nos han dado cimitarras. Puede ser. A ver dónde están. ¿Qué? Sí, cimitarras del bandido. Que escalan con hierro. Y agua. Pero no pegan mucho. Tendrían que darme ya de otro nivel. A ver, por aquí no podemos avanzar, ¿no? O sí. I don't know where it's the camino. Aquí había enemigas de estas de... De agua. Pero por aquí hemos venido ya. Que explota. Vale, hay que dar a parar al otro lado de esta pared. Pero ¿cómo le hacemos? Oye, perro. Vale, nos piramos de aquí. ¿A dónde? No lo sé. El caso es que tiene pinta de que se puede trepar por allí. No? Si no, ¿para qué nos pone en este lado? Quizás dando la vuelta por aquí. El mono otra vez. Vamos río abajo a ver qué hay. De aquí hemos empezado. What the fuck? Si le doy a viaje, ¿qué podemos hacer? Hostia, esto es el principio del juego, ¿no? No lo sé. Solo hay tres teleportes. No me lo puedo creer. No me voy a pegar ya con nadie. Vamos a intentar avanzar. ¿Veis? Lo suyo sería ir como por aquí, ¿no? Trepar por ahí o lo que sea. Aquí está el espinete. Aquí ya hemos pillado esto. No hay nada. Esto perdió. Esto es nuevo, ¿no? Vestimente de guerrero sin nombre. Eso no es del... Dark Souls 3. Loto sagrado. Vale, estamos avanzando. Aquí nos va a pegar de todo. Dios. Si es que quién me manda meterme ahí. Está viendo que es mala idea. Que nos venía el tigre y todo. Pero aún así lo he hecho bien, ¿eh? Más o menos. No había otro objeto dorado por aquí. Ahí arriba. ¿Y cómo le doy la vuelta a todo esto? Vale, hay un demonio por aquí que nos da cositas. ¿Y cómo se da cosas? A ver, si yo digo equipo. No equipo, no. Inventario. Hay que darle cosas de metal. Voy a soltar uno de estos. A ver qué nos da. Se lo come. Y nos suelta. Una flauta Dizzy. Dizzy. Vale, podemos ir por ahí, pero también por acá. Vale, otro estandarte. Nos faltaría uno más. De los principales. Y dos de estos normales. Oye, señora. Cálmese. Dios lo que tarda en castear. Oye, 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 oye. Uf. Vale, esta es la que me mató antes, ¿no? Pero supongo. A ver, a ver. Cuidado, que nos pueden reventar. Una menos. Y dos menos. Perfecto. Brazalete de soldado de tal. ¿Y cómo llego allí? Haciendo parkour por aquí. Calzado de guerrero. Sin nombre. Entonces se puede hacer parkour en alguna otra parte, ¿no? Aquí lo objetivamente correcto sería... Pues eso. Entrenar un poquito más y subir otro nivel. Porque aquí huele a boss. ¿A que sí? Acero de rango 3. Con eso ya podría mejorar las duales. Poca broma. Vale, ahí hay otro estandarte. Hostia, ¿qué cojones es esto? Bueno, lo que sea nos está reventando. Un poquito de moral al compi. Debería haberme guardado el dragón para este. ¿A que sí? Pongo un poco de defensa ahí y tal. No sé qué. No sé qué. Oye, la compañera le ha bajado un montón, ¿eh? De vida. Ahí, ahí. Voy a meterle un hadouken. Me lo he cargado con el fuego. Espectacular. Vale, ya sí que puedo subir de nivel. Ahora sí. ¿De qué? Pues no lo sé. De esto mismo. Lo que no estamos usando son... Los hechizos. Al menos no lo que debería de usar. Cáscara de cigarra. Pero es que me parecen todos tan mierda los hechizos. A ver, ¿qué hay por aquí? Nota de taguista desesperado. Otro poquito de aquí. Esencia. Esto es lo que nos aumenta. La capacidad de los estus. Oye, oye, oye. ¿Por qué no llego ahí? Debería cambiarme los hechizos. Eso sí es cierto. A ver. ¿Qué podemos aprender de nuevo? Lanza un rayo hacia adelante. Esto sería copiar a la otra. ¿Esto qué hace? Te otorga a ti a tus aliados un efecto positivo que aumenta la obtención de espíritu al atacar. No me interesa. Esto es lo mismo que el que tenemos de tierra, pero crea un área. Restaura la acumulación de todos los efectos negativos a cero. Hacer crecer ramas en el suelo. Si vuelves a activarla mientras están las ramas, caerá un rayo sobre ellas. Caerá numerosos rayos sobre ti. En bucas espinas que emergen del suelo y absorben una parte de daño infligido a los enemigos. Esta rama yo creo que es una mierda. ¿No? Disparar un chorro de fuego. Vale. Chorro de fuego. Bola de fuego. Chorro de fuego. Y esto aumenta el daño. Esto sería como la piromancia de fuego. Esta sí que me gusta. Y de aquí, ¿qué? Durante un periodo de tiempo determinado, genera un escudo invisible a tu alrededor que absorbe cierta cantidad de daño. Que sería como esto, pero... Serías inmortal, ¿no? Daño de piedra. Esta no la tengo, ¿no? ¿Y esto qué hace? Nebula venenosa. Esta ya la tenía. Burbujas venenosas. Y de agua, ¿qué tenemos? No tenemos nada. Esto aumenta el movimiento. Es una shit. Es que no me convence casi nada. Vamos a configurar los hechizos. Vamos a cambiar este. Para que se pueda poner daño de fuego al arma. Y es que poco más. Entonces la bola de fuego la puedo quitar. Y con esto, María Invisible. Hostia, esto para esquivar enemigos, eso está bien. Esto para poner el arma en hielo, ¿no? Ah, y esto para... Para el medidor de... De bestia divina, eso está bien. Me interesa. Para que se recupere antes, ¿no? Bien, bien, bien. Y por aquí ya tiene que oler a vos. Hostias. O sea, digamos que si hago... Mierda. Si hago así... El medidor de la bestia divina... Te carga antes. O esa es la teoría. No sé si será pegando... O qué mierdas. O qué mierdas. Vale. Como interesa, ¿eh? El tema del ki. Es una mecánica bastante básica. Lo de poner los estandartes. Y luego ya vete al boss final. Pero bueno, es entretenido, ¿no? Cuanto menos. Un poco repetitivo puede llegar a ser. Vale, aquí tiene que haber boss llave ya. ¿Esto qué es? Llave de la casa taoísta. Esto se entregará en el pueblo. Que luego dirá... No es la llave de... Bueno, sí. Es la llave de la casa, pero... Seguramente no la llave del patio. Y sea otra llave distinta. Y nos jodan. Es que me la espero. Aquí tiene pinta de boss. Por tanto... Voy a tirar esto. Voy a tirar esto. Debería haber tirado moral al compañero, pero es que no me da la estamina. O sea, la barra de postura. O energía, como lo quieran llamar aquí. Ojo, se viene. Y pas para el pájaro. ¿Eso qué era? La peluda. Ahí está. ¿Qué es eso? Es una vaca. Una vaca. Sí, sí. Hostias. Así de primeras. Ya estamos con los tirones. No creo. Un tironcillo. Justo cuando tienes que hacer una contra te jode la vida y media. Y ese es el handicap que estamos teniendo en esta serie. Si no hubiese esos tirones y no estuviese grabando, pues... no tendría esos tirones. Si no tengo esos tirones, tengo más... chance de reaccionar. Pero bueno, nos acostumbramos. Vamos a darle un poquito de... fuerza a esta tía. Nos vamos a poner... fuego en las armas. Y ahora que sea lo que Dios quiera. Esa es. Esa es. Vale. Vale. Primer golpe crítico. No. Oye, no veo. Ahí está. Me voy a curar. Ojo la vaca. Tira hielo la vaca. Entonces habría que tirarle fuego a nosotros. ¿No? Mierda. Me he equivocado de botón. Le doy el botón de... de ejecución. Del ataque fuerte. En vez de... al esquivar. Mierda. Le pongo los nervios. Bueno, pasa mucho con los bosses, ¿no? Esto va a ir para rato, ¿eh? No os esperéis que... Bueno, los dos trae y si se lo hace. Una polla. Esto no va así. Vamos a darle un poquito de moral. Y ya está. Es que fijaros como se me pone. Se me pone la barra de... de postura. Que sí, que se llama energía aquí o no sé qué. Pero vamos, que es la postura de Sekiro. Quita mucho, ¿no? Sí. Quita como demasiado. Deberíamos replantearnos el tema de la armadura. No sé cuándo, porque seguramente para este boss sea suficiente. Incluso algunos me habéis dicho en comentarios que no hace falta ni armadura. Que se puede ir desnudo. Claro, si eres un experto en los souls. Y haces todo parry. Y si no te golpea ni una vez. Pues obviamente da igual la armadura. Pero no es mi caso. Me voy a poner esto. Y esto. O sea, cuando brillan más los hechizos que tenemos en la pantalla abajo a la derecha. Significa que es porque están activos, ¿no? Cuando dejan de brillar es que ya se acaba el efecto. Esa es. No veo que mis armas peguen con fuego. Ustedes ven algo. Ven fuego en mis hojas. Unos Kratos. Claro. Normal que me estonean. Dios, ¿cómo parreas eso entonces? Muere el perro. Que no es perro, es vaca. Madre, primer crítico. Madre, primer crítico. Uf. Joder, es que se mueve muy lento a veces. Ah, por ayudar al compañero. Siempre igual. Tenía el dragón. Importante acordarse de eso. Here we go again. No quiero entrar en conflicto con ningún NPC. Un enemigo normal, que diga. No sé qué he hecho, pero lo he hecho. He hecho un super dash. Vale, se la ha tanqueado esta. Tarda mucho en caer, ¿no? No me van a dar los estus para esto. No me van a dar los estus para esto. Nada, me revienta. No veo que mis armas peguen con fuego. No veo que mis armas peguen con fuego. Nada, me destruye. Nada, me destruye. Le he quitado nada, un 30% de vida, ¿no? Vale, bullshit. ahora no tengo dragón verdad sin dragón vamos mal a ver si me acuerdo de tirar la magia esta eso de primeras es como too much hay que me come aquí cagué fuertísimamente está difícil la cabra lechera aparte este arma no tiene muchas habilidades solo tiene una no es una mierda no sé para que la mejore o lo jijis mierda cagué fuertemente nada estuneado estuneado sin estu hay que hacerse los bosses no hit ahí está y estuneado wow wow menos mal ¡Suscríbete! ¡Vaya estuneito! ¡Que tarda un rato en caer! ¡Maldito! ¡Bof! ¡Bof! A ver si puedo ayudar a la parguela esta. No sé dónde está, ¿eh? Ahí no sé qué ha pasado. ¡Easy kill! Bueno... Buen intento este, ¿no? No sé dónde estaba la tía. La iba a revivir. Promise. Aquí solo le voy a tirar... Moralidad a esta tía y ya está. Un poquito de ánimo, ¿no? Para que se pierde bien. A ver qué hace. ¡Vale! 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 estamina. ahora ven aquí. no estamos con la estamina. no nada había cargado el dragón se carga bastante bien con esa habilidad hay que abusarla debería irme otra vez a la aldea mejorar este arma o mejorar alguna otra y reintentar el boss aunque al entrar en el boss creo que los buffos se te quitan en el ¡Suscríbete al canal! 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 ¡De pánico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No veo nada con tanto pelo! ¡A ver qué hace! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No mierda! ¡Estaba tirando el dragón! ¡No mierda! ¡Estaba tirando el dragón! ¡Suscríbete al canal! 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 salga como el culo este es el bueno vale ahí está vale tiramos esto verdad vale, bien ya estoy paniqueando ahí está y ya casi tenemos dragón otra vez pega, pega, tú pega ahí está si es que con dragón no es tan difícil y si me deja salir de aquí ¿qué tal? ya está no era tan complicado maldita sea pinche vaca difícil vale, no hay ningún coleccionable por aquí ni nada simplemente esperar cinemática supongo muy guapo este boss eso sí, la historia del juego me vale verga ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? La vida de la vida de la vida de la vida ¡Suscríbete al canal! 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 sentar las habilidades vamos a ver lo de la casa con la llave que hemos conseguido a esta deberíamos venderle cosas deberíamos mirar el tema de las armas vale, hay cositas incluso un NPC oculto a ver si hago así pues no sé entonces la llave que hemos conseguido ¿para qué es? ni idea vamos a vender cosas eso es lo primero a ver aquí que hay no había nada es un poco como Monster Hunter ¿no? se ha vuelto después de una misión volvemos aquí vale, vamos a vender cositas espada de hierro 190 estas son las que estamos usando ahora esto de nivel 3 ojo, tiene mucho ataque 96 de ataque a la barra de caballería ¿cuánto tenía la primera del juego? esta 138 pero esto de nivel 3 garrote 5 colores ballesta de bambú estas las puedo vender o reciclar para que nos den materiales esto tiene una pinta esto tiene una pinta esta igual es una mierda en comparación con esta a tomar por culo vamos a intentar mejorar algún arma que tengamos esta escala con vida o sea con la con la habilidad verde y de esa tenemos bastante las cimitarras es que las usaría la verdad lanza pesada a ver, las que tengo ¿dónde están? las que tengo equipadas ¿dónde salen? aquí 216 tengo de ataque pero estas las son de nivel 2 es que no me interesa volver para atrás 216 y mejoro estas duales 182 nos piden a 0,8 por ahora no me interesa ¿no? voy a ponerme a ver esta para probar esta afuera nos vamos a poner esta que parece un arma legendaria ¿no? a ver ¿dónde está? esta vamos a probar el moveset estas armas que tengo solo tienen una habilidad especial y esta tiene dos es una lanza la típica lanza china no me gusta aunque meterá buenas hostias pero no sé mucha floritura y no me gusta estas son las buenas el moveset por lo menos ¿veis? son bastantes hostias luego si hacemos así ah pero solo tiene una habilidad claro pero lo suyo sería que tenga dos para eso me quedo con las que tengo aquí esta señora joder señora me quedo con estas que es lo mismo me voy a quedar con la que tenía porque estaba mejorada cuando vayamos encontrando armas de nivel 4 pues ya empezamos a mirar pero por ahora me quedo con esta que es la que tenía o esa no es la que tenía y ya iremos viendo podemos subir de nivel eso está bien y ya dejamos aquí el episodio porque madre mía se nos está yendo de madre una horita subir de nivel ya podríamos viajar a otro punto nuevo según nos ponía así que nada lo dejamos por aquí y ya continuaremos vamos a ir vamos a ir vamos a ir vamos a ir